Y seguimos en Futuro Sustentable. Hace unos días estuvimos en la Jornada de Industria y Desarrollo Sustentable en el NOA, donde el noroeste argentino demostró que además de las industrias, ya sean mineras y energéticas, hay industrias de servicios. Y encontramos también una novedad. Se presentó REVER. Por eso estamos con Fernando Iberó, responsable comercial de la red REVER, y Osvaldo Bellardinelli, responsable de calidad de REVER, de la red REVER. Fernando, Osvaldo, muy buenas tardes. Fernando, contanos primero qué significa REVER en la Argentina. ¿Qué tal? Buenos días y gracias por la pregunta y por la invitación a esta reunión. REVER, ¿qué es REVER? Antes de decir qué es REVER, voy a contar un poco cómo nació REVER y fruto de la unión de empresas, de dos empresas, de dos grupos, con un fuerte compromiso con lo que es la recolección y tratamiento de residuos peligrosos, insertos en lo que se conoce como la economía circular, ¿no? Hoy la economía circular nos pone ante el desafío, nos presenta el desafío de poder convivir entre crecimiento y bienestar y como alternativa viable, digamos, para esa economía circular, surge esto que es REVER a nivel local, a nivel argentino, ¿sí? En resumen, digamos, REVER tiene una misión definida que es la recolección de residuos peligrosos para transformarlos y revalorizarlos, ¿no? Esto es concretamente el concepto de economía circular, porque es como darle una nueva vida, ¿sí? A productos que ya fueron generados y que de esta forma, dándole una nueva vida y de esta manera, ¿sí? Estamos contribuyendo a un menor impacto ambiental. Osvaldo, te pregunto, ¿cómo es el mercado de los aceites usados en el mundo? ¿Cómo se recuperan? ¿Cómo se usa este tipo de tecnologías en el mundo que se empieza a aplicar en la Argentina? Bueno, un poco como contaba Fernando, nosotros nos dedicamos a la recolección de residuos peligrosos, pero nos hemos especializado justamente en esta pregunta que me estabas haciendo de los aceites usados. Los aceites usados luego de cumplir su vida útil alrededor del mundo, imaginémonos un volumen de 44.000 millones de litros anuales que se consumen de lubricantes. Es decir, es una masa realmente importante y que hoy se conforma en el residuo líquido más peligroso que afecta al ambiente. Por eso el compromiso ya de hace varios años a nivel mundial se ha basado estructuralmente en transformar ese residuo en una materia prima de segundo uso. Hoy por hoy la transformación nos ofrece un resultado realmente muy efectivo, ya que del 100% de lo que se recolecta del aceite usado, el 100% es transformado en nuevos subproductos. Entre ellos, tal vez el más importante, nuevas bases lubricantes para la formulación, diríamos, en un ciclo infinito de nuevos lubricantes. ¿Por qué digo un ciclo infinito? Porque la calidad de las bases lubricantes que se recuperan, en muchos casos no solo iguala, sino que supera a las conocidas bases lubricantes minerales, ya que en la recolección de estos aceites usados la participación de los aceites sintéticos cada vez es más importante. Por eso la base resultante de la revalorización es una base con propiedades superiores a las de una base mineral estándar. Este tipo de reciclado, este tipo de reutilización y darle una segunda oportunidad a los aceites, ¿es una tecnología que se utiliza mucho en el mundo? ¿Desde cuándo se utiliza? ¿Y si en la Argentina es por primera vez una novedad? Mira, podemos contestarlo de muchas maneras eso. En Argentina no es una novedad, para nosotros no es una novedad. Hace ya más de 20 años que estamos trabajando, es un trabajo realmente hormiga, muy difícil, ya que la materia prima que nosotros utilizamos para esta reconversión está muy atomizada. Pensemos que nuestros proveedores, entre paréntesis, no solo son las industrias donde tenemos el mayor volumen o la industria del transporte, sino que también nos nutrimos de pequeños talleres, lubricentros, concesionarias, distintos puntos que, como te decía, está atomizado a lo largo del país, así que es una tarea bastante importante. Pero en el mundo te podría decir que esto es un proceso que ya se inició hace muchos años, más de 30 años, hay distintas tecnologías que se están utilizando para esta reconversión. Podemos hablar, si querés que hablemos un poco de números, en el mundo hoy el compromiso lo han asumido no solamente las transformadoras, es decir, como nosotros, que regeneramos, sino también los productores de lubricantes. Hay convenios a lo largo del mundo, grandes firmas, con esto no voy a traicionar ninguna información confidencial, porque lo han hecho público, porque realmente hay que hacerlo público, para que todos sepan de que, por ejemplo, Castrol, con una de las empresas más importantes del mundo, que es Safe & Clean en Estados Unidos, que se dedica a la obtención de estas bases, han cerrado un acuerdo para utilizar estas bases. En Europa, algo similar ha sucedido con Total, que ha cerrado un acuerdo con Avista, Green. Y, digamos, el mundo de a poco lo va incorporando cada vez más. Pensemos que este es un recurso que no es renovable, y que de ese volumen impresionante que te dije, nosotros podemos reutilizarlo indefinidas veces. Y si lo obtenemos a partir del petróleo, en algún momento se va a acabar. Y no solo eso, sino que toda esa masa que nosotros nos reconvertimos es un contaminante que estamos volcando en todas partes, en los cauces de los ríos, en la tierra, o simplemente quemándolo, generando una polución tal vez superior en la atmósfera, ¿no es cierto? Fernando, ahí vive entonces, vuelvo a algo que dijiste en el inicio y hablaste mucho de circularidad. Y la pregunta es para ir cerrando y después ir entrando en lo que es la tecnología. ¿Es costoso este proceso de recuperación, entendiendo que hay un proceso de, no solo de recolección de hormiga, un proceso de, digamos, de logística, de recolección, más allá de la tecnología? ¿De qué costos estamos hablando o es ya viable para comercializar? En realidad es muy costoso por la dificultad que tiene, digamos, detectar y encontrar todos estos puntos de generación. Digamos, a ver, voy un segundito para atrás. Donde hay movimiento hay un aceite lubricante, ya sea en lo industrial como en todo el resto de las actividades automotrices, transporte, construcción, ¿sí? Entonces, la cantidad de puntos de generación de residuo o aceite lubricante usado, digamos, para llamarlo como lo denominamos en la jerga, es realmente innumerable, ¿sí? Y eso nos obliga a asumir un trabajo muy dedicado de poder no solamente contar con el equipamiento, camiones, conductores, sino también con un equipo altamente capacitado que tiene que rastrillar y recorrer, digamos, cada kilómetro de nuestro país para encontrar esa gota de aceite lubricante usado. Con lo cual, como te darás cuenta, esto suma muchos costos, ¿sí? Costos a nivel humano, costos a nivel de equipo, y después también, nada, hay una cuestión que tiene que ver con la realidad del mercado local, de la Argentina, ¿no? Esto quiero decirlo de esta forma. El mercado argentino de lubricante se divide a grandes rasgos en un 70% automotriz y un 30% industrial, ¿sí? De ese 70% automotriz tenemos cuatro grandes generadores, ¿sí? Lubricentros, talleres, concesionarias de auto y estaciones de servicio. Lubricentros y talleres juntos conforman prácticamente el 68% de ese 70% automotriz y se estima que hay en la Argentina más de 10.000 puntos entre lubricentros y talleres. Las redes de estaciones de servicio y las redes de concesionarias son conocidas porque forman parte de una empresa y están perfectamente ubicadas y con teléfono y mail. Ahora, lubricentros y talleres es realmente un trabajo de punto a punto, ¿sí? Para hacer una analogía con el campo es tranquera, tranquera, y recorriendo miles y miles de kilómetros, ¿sí? Entonces, la complejidad está exactamente ahí. Y acá hay mucha informalidad, digamos, que quiero también resaltar este tema, ¿no? La realidad es que las otras partes del mundo, de Europa, Estados Unidos, Asia, nos llevan unos años de ventaja en todo esto y apalancaron la economía circular, digamos, en un principio rector que es el REP, la ley REP, que es responsabilidad extendida del productor. ¿Qué significa esto? Que aquel que contamina se hace cargo, ¿sí? Es el que paga, digamos, ¿no? Y hoy, justamente, el costo, y volviendo a tu pregunta, tiene que ver con esto, ¿no? ¿Cómo hacemos para solventar estos costos que están asociados a esta recolección en tantos puntos de generación y que los recursos son finitos, digamos? Nosotros hacemos todo a pulmón y también tenemos la complejidad que en algunos casos, como ser lubricentros y talleres, ¿sí? La conciencia, digamos, ambiental no está muy instaurada. Entonces, también tenemos el gran desafío de educar a estos generadores, ¿sí? De educarnos todos, no es que la sociedad en general, ¿no? Pero hablando en esto puntual, uno de los desafíos que acompañan estos costos también es la docencia y para eso hay que hacer capacitaciones, reuniones, charlas web y lograr impactar en este público, digamos, para que no lo vea únicamente como un negocio, ¿sí? Porque la realidad es que hoy lo ven simplemente como un negocio, ¿no? Que no pagamos por el aceite usado en estos puntos de generación, ¿sí? Y que lo vean también como algo que afecta y que va a... O sea, como un aporte a evitar afectar a generaciones futuras, digamos. Sí, lo vemos como un aporte, digamos, al cuidado del ambiente, un aporte también a la educación ambiental y lo vemos como una muy buena propuesta. Entonces, la pregunta que se me viene, y acá contésteme Osvaldo, Fernando, el que se sienta más cómodo o más libre, es... ¿Quiénes están atrás de Revert? ¿Quiénes apoyan a esa estructura desde la técnica, desde la logística? ¿Cómo se conforma este Revert? Sí, Revert, en realidad, un poco lo dije al principio, pero no lo detallé, es la unión de Kimiwai y LSA, Grupo Petro Andina, digamos, ¿sí? Estas dos empresas, fruto de la unión y de tener un objetivo común, que es esto, ¿no? Darle una... Generar esta red de recolección, digamos, y transformación y revalorización de los residuos a lo largo y a lo ancho de la Argentina, ¿sí? O sea, contamos con recursos especializados, porque cuando mencionaba lo de la recolección, también tenemos la forma de hacer recolección en el segmento naval, digamos, tenemos un buque preparado, un buque tanque, ¿sí? Para trabajar en la hidrovía y poder, o en los puertos, digamos, de Buenos Aires, de poder brindar este servicio de recolección de residuos, ¿sí? Para luego transformarlos, ¿también? Entonces, no solamente contamos con un equipo profesional, capacitado, contamos con una logística tanto terrestre como fluvial, ¿sí? Contamos con compromiso multinorma, digamos, porque... A ver, Revert es vanguardia en soluciones ambientales y la parte, cuando uno dice vanguardia en soluciones ambientales, también tiene que incluir la trazabilidad completa de ese residuo y que estos generadores también puedan conocer qué pasa, ¿sí? Con el residuo, ¿no? Una vez que es recolectado y se transforma, ¿sí? Entonces, el gran, digamos, el gran diferencial, o yo me lo pregunto de otra manera, no sé cuántas personas saben qué ocurre cuando cambian el aceite de su auto, ¿sí? ¿Qué pasa a partir de ese momento en que se drena el aceite del cártel y va a un tanque, ¿sí? Entonces, ahí es donde aparece Revert, con su logística, con su recolección, para poder llevarlo a los centros de tratamiento, a las distintas plantas que tenemos en el país, para poder transformarlo, ¿sí? Y bien metidos en el concepto de economía circular, es darle una nueva vida, ¿sí? Claramente, como dijo Osvaldo, el aceite lubricante usado, que es parte de nuestra especialización, o el foco central de Revert, es el aceite lubricante usado, tiene el beneficio, la ventaja, que puede ser transformado indefinidamente, con lo cual hay un doble beneficio, ¿no? No solamente es que lo podés utilizar indefinidamente, sino que genera, o sea, se evita la producción de nuevas bases lubricantes, con todo lo que eso implica, ¿está bien? Entonces, nada, creo que Revert tiene también un desafío fenomenal, que está vinculado a tratar de abandonar la informalidad, a educarnos, a tomar conciencia, a hacer un aporte que va mucho más allá del negocio, digamos, ¿no? Sí, va más allá del negocio, pero yo lo que veo es que Revert está sólido, en el sentido de que está apuntalado por dos empresas de renombre, como Kiyumiway y como el Grupo Petroandina, entonces, le posibilita, desde lo técnico, desde el know-how, entender hacia dónde van, pero también hay algo que me parece que es diferencial, es la posibilidad de, en esta extensa Argentina, tener recolección, ¿no, Osvaldo? Sí, sí, tenemos, justamente lo que hablaba Fernando, nosotros estamos estratégicamente ubicados en todo el país. Por eso es una alianza estratégica también, ¿no? Desde Jucuy, Salta, Córdoba, tenemos varias plantas, tenemos en realidad plantas de tratamiento, tenemos cinco, y contamos con varios puntos de recolección, que como te decía, están extendidos medio estratégicamente, desde la Patagonia, desde Comodoro, hasta bien el norte, Salta, Jucuy, Entre Ríos, Córdoba, digamos, es como Chaco, que cuando hay desacuerdos, cubierta la geografía de la Argentina, con esta alianza estratégica, ¿no? Claro, claro, fue un poco el espíritu de esta alianza, generar esta red, que no solo, a ver, no solo se ocupe de la recolección, sino que también tenga proximidad, con el generador, que eso es algo que dificulta muchas veces, este negocio, que el generador, no tenga que trasladarse grandes distancias, ni que nosotros, cuando vamos a buscarlo, también las distancias sean demasiado largas, porque realmente, más allá del costo logístico, hay tiempos involucrados, que complican todo, pero Pablo, dejame hablar un poquito de números, que los números son muy fáciles de entender, cuando hablamos de contaminación, ¿qué significa la contaminación de un aceite usado? Mirá, nosotros ya tenemos estudiado, no solo nosotros, sino también a nivel mundial, se ha estudiado que un litro de aceite usado, volcado en el mar, por ejemplo, en el agua salada, contamina aproximadamente un millón de litros, de agua salada, y no solo eso, sino que tarda entre 12 y 15 años en degradarse, y estamos hablando de solamente un litro, imaginemos que cualquier auto hoy lleva cuatro litros, o un poquito más, así que esto es realmente importante, tenerlo en cuenta, y otro dato que no es tampoco menor, es que cuando nosotros queremos obtener una base lubricante a partir del petróleo, por ejemplo, si quisiéramos obtener dos litros de esta base lubricante, nosotros tenemos que no solo extraer, sino tratar 140 litros de petróleo crudo, ahora, con esta reconversión a partir del aceite usado, obtendríamos esa misma cantidad de dos litros de base lubricante, a partir de solamente tres litros de aceite usado, esto no solamente significa, menor energía en la transformación, sino también aproximadamente un 70% menos de emisiones al ambiente, en el tratamiento y reconversión de este producto, es decir, frente a lo que sería extraerlo a partir del petróleo, digamos, son números que son bastante impactantes, pero que nos ayudan a entender, no solo el negocio, sino el porqué, o cuál es el espíritu de esta transformación, ¿no es cierto? Sí, justamente, los números son impactantes, y como vos decías, el principal objetivo es cuidar el ambiente, entender que hay una economía circular, entender que podemos revalorizar un aceite usado para que pueda ser utilizado en segundo uso. Y cortito para ir cerrando, ¿cómo es esta tecnología? ¿cómo es el proceso? Contanos un poco, porque interesa entender cómo lo hacen, sin mostrarnos la fórmula, como diría, de la Coca-Cola, pero sí entender el proceso para que nuestra cabeza vaya pensando en esta tecnología. Sí, mirá, muy rápidamente. Lo primero que tenemos que decir es que el aceite que se recolecta se reutiliza el 100%. Esto también es importante, porque nosotros vemos una cosa negra ahí que salió del auto y pensamos que de ahí una parte se puede reutilizar. No, no, se reutiliza el 100%. ¿Cómo es el proceso? Es muy similar a una destilería, lo mismo que sucede en el petróleo, que mediante destilaciones en el petróleo nosotros obtenemos distintos productos. Naftas, gasoil, fuel oil y de la parte más pesada es donde después de varios procesos se obtienen las bases lubricantes. En este caso es algo similar. Pero imaginémonos qué es un aceite usado. Un aceite usado es una mezcla del producto en sí que se utilizó, más todas las contaminaciones, tanto externas o degradaciones internas, que lo componen. En esta destilación nosotros lo que obtenemos es recuperar, por ejemplo, todo lo que son combustibles que quedaron dentro de ese aceite usado y todo lo que son los residuos, es decir, todos los metales de dejaste del motor, el resto de aditivos que haya quedado, contaminaciones como por ejemplo el hollín exterior o la misma degradación del aceite, todo eso también se recupera porque es una materia prima muy rica para la generación de membranas asfálticas. Entonces, hablando, volviendo a los números, de ese 100%, aproximadamente un 10% generalmente lo componen los combustibles que fueron incorporados y un 14, un 14 y un 17% es esa materia prima que yo hablo para la generación de las membranas. Así que estamos hablando de que de la masa total entre un 70% más o menos nosotros volvemos a tratar para incorporarlo como base lubricante de segundo oso, podemos decir, pero es una materia prima de alta calidad. Es realmente muy interesante, yo llevo más de 30 años en el mercado de lubricantes y la verdad que cuando empecé a entender estos números realmente a uno lo apasiona porque sabe lo que genera en contaminación esto y aparte hay algo que no es menor. Pablo, nosotros en la Argentina tenemos muy pocos productores de bases lubricantes. Te podría nombrar dos, obviamente que el principal es YPF. la generación de estas nuevas bases a nosotros nos aportan dos cosas fundamentales. Primero, tener una provisión local. Sabemos que estamos bastante lejos del mundo como decía el Papa, estamos en el fin del mundo, así que una provisión en barco lleva varios días, así que tener una provisión local y ser estable es bastante importante y en el contexto actual de la Argentina, actual de hace muchos años, presentarnos como una sustitución de importaciones realmente a nosotros nos impulsa a seguir trabajando en esto, a seguir creciendo, la empresa está invirtiendo en nuevas plantas de tratamiento, eso es fundamental también decirlo para poder ampliar la oferta y para que el mercado tenga volúmenes mayores de este tipo de bases que nos van a ayudar no solo como economía sino también como ambiente. el público que te acompaña sabe muy bien lo que es el triple impacto y yo creo que esto es fundamental para cumplirlo, ¿no es cierto? El impacto social, el impacto económico y el impacto medioambiental están todos dentro de este abanico de transformación ya que también generamos nuevos puestos de trabajo, lo que antes era un residuo ahora es una fuente de trabajo, una fuente económica y una reducción del impacto ambiental. Me gustaría... Fernando, a ver si vamos por lo mismo porque no me queda más tiempo y para agregar y para cerrar. Hablamos de que este producto es de triple impacto, hablamos de la destilación, cuando tengo ese subproducto, ¿cómo se comercializa? ¿en qué envase viene? No me lo imagino, por eso pregunto. Está bien, yo quería decir algo que tiene que ver y como complemento de lo que decía Osvaldo rápidamente y voy a responder tu inquietud. En el 2024 el mundo 44 mil millones de metros cúbicos de aceite lubricante. Hacia el 2029 va a superar el mundo los 50 mil millones de metros cúbicos de aceite lubricante. ¿Sí? Como ejemplo, Brasil recupera al día de hoy el 49% del aceite lubricante usado. España recupera el 35% del aceite lubricante usado. Y nosotros en la Argentina con todo lo que venimos haciendo hemos logrado un 4% frente a estos números que acabo de compartir de Brasil y de España y de lo que sucede en otras partes del mundo. ¿Cómo se comercializa esto? Es una base lubricante R así se llama ¿sí? Que va dirigida a los formuladores de aceite lubricante que son en este caso las petroleras que se dedican a la formulación de aceite lubricante? Ese el envase digamos del producto es o a granel o en maxi bidones de mil litros dependiendo del tamaño de ese productor. ¿Sí? Y básicamente digamos la forma es esa el producto en nuestras plantas está almacenado en tanques ¿sí? Una vez que fue transformado como base lubricante y a partir de las oportunidades comerciales que estamos desarrollando y llevando adelante e incursionando digamos en vínculos con todo el mercado argentino productor de lubricantes también haciendo un poco docencia por eso es muy bueno este espacio y esta oportunidad porque contribuye a mostrarle ¿sí? a la industria que también hay otras posibilidades y que permite disponer de recursos como dijimos que favorecen la reducción de la huella de carbono triple impacto economía circular y la sostenibilidad digamos ¿no? que tiene como eje central no solamente lo ambiental sino también lo social y lo económico decía la verdad Fernando Osvaldo tenerlos acá fue un gusto porque una empresa un producto que nace de la fusión de dos empresas dedicadas a los servicios ambientales entendiendo que en el ADN ya REVER tiene conciencia ambiental social y por supuesto la económica ese triple impacto pero es una solución que viene para trabajar en economía circular viene para entender que hay que revalorizar productos como en este caso los aceites usados así que Fernando Ibero Osvaldo Bellardinelli muchísimas gracias por estar en Futuro Sustentable y espero verlos pronto muchas gracias gracias a vos por el espacio y por ayudarnos a hacer dos gracias gracias